Soy estudiante de Ingeniería en el Instituto Sabato. Lo que me gusta de la Ingeniería en Materiales es que te abre muchísimas puertas y muchísimos campos a los que te puedes dedicar, tanto en la industria como en la investigación. La CONEA es que es como una familia, con los profesores y los ex-alumnos se crea como un círculo con mucho cariño y con mucho cuidado entre todos.